Muy buenas tardes a todos, soy Draxium y sed bienvenidos un día más a un vídeo de un diario de desarrollo del Imperator. En este caso vamos a tratar los rangos de gobierno que, como hemos visto en otros diarios de desarrollo, también va a ser un sistema muy, muy similar al de el Europa Universalis IV. Es un diario de desarrollo muy breve, así que aprovecharé para dar un par de anuncios del canal al final del vídeo para los que estéis medianamente interesados. Dicho lo cual, vamos allá. Hola a todos y bienvenidos al décimo diario de desarrollo de Imperator. Esta vez echaremos un vistazo al sistema de rangos del país, que es similar, como digo, a los rangos de gobierno del EU4. Se determina que cada país en el juego tiene un rango determinado, dependiendo de su tamaño. Diferentes rangos le otorgan diferentes bonificaciones y habilidades. Hay que tener en cuenta que todos los valores se ajustarán constantemente durante el desarrollo, por lo que los valores que vamos a mencionar aquí no son definitivos. Pueden serlo, pueden no serlo. Hay cuatro rangos de ciudad, de país, por así decirlo. El primero es un estado de ciudad, un estado limitado a única ciudad, una ciudad-estado, ¿vale? Dice, esto solo es posible si tu país tiene una única ciudad grande. Recordemos que existen varios rangos. Son ciudad, luego pasa a ser una provincia, o sea, en una provincia podemos tener varias ciudades, con cada una sus poblaciones y sus distintos recursos. Y por último tendríamos ya los estados. En este caso, como digo, solo es posible una ciudad-estado. Si tenemos una ciudad, una ciudad-estado puede ser parte de una liga defensiva y puede tener las siguientes bonificaciones. Más 20% de ingresos de comercio y más 20% de defensividad, así como una única relación diplomática. Ya vimos en el diario de desarrollo que las relaciones diplomáticas van limitadas por este límite de rango de gobierno y que eso era bienvenido por unas personas y no tan bienvenido por otras. Pero bueno, en fin, el segundo rango sería el poder local que es ya para un país que tiene al menos 10 ciudades. Pueden ser 10 ciudades, pueden ser en distintas provincias o puede ser en una única. Esto sirve, sin duda, para animar a los jugadores a jugar hacia lo alto. En vez de expandirse, a jugar hacia lo alto, es decir, con una sola provincia, con pocas provincias, tener un país muy potente, muy desarrollado. Dicen, efectivamente, estos países son los que tienen al menos 10 ciudades. Los poderes locales pueden ser parte de las ligas defensivas y tienen los siguientes bonificadores, que es una relación diplomática más. Ya no pueden ser parte de ligas defensivas. En tercer lugar, ya sería el segundo más grande. Grandes poderes, poderes mayores, poderes importantes, ¿no? Se trata de países que tienen al menos 10 ciudades. Pueden utilizar las habilidades diplomáticas, amenazar con la guerra y garantizar. Estas habilidades diplomáticas ya las conocemos del EU4. Y tienen los siguientes bonificadores. Tres de relaciones diplomáticas, una ruta comercial extra en la capital y uno más de cada poder... A ver... Y uno más de cada poder para aquellos grupos de ideas que encajen con el gobierno hasta un total acumulable de dos. Es decir, si escogemos nuestras ideas en función un poco de este tipo de gobierno, tendremos uno extra de cada uno de los poderes. Recordemos que hay cuatro cada mes o cada tiempo. En principio va a ser meses, supongo. Hasta un total de dos extra que podemos ganar. Para expandirse y desarrollarse está muy bien. Y en tercer y en cuarto y último lugar, grandes poderes, son aquellos países con al menos 20 provincias. Ya no estamos hablando de ciudades, sino de provincias. Que no son vasallos de otras naciones. Y que pueden utilizar las siguientes habilidades diplomáticas. Intervenir en la guerra, forzar la paz, amenazar con una guerra y garantizar. Además, tienen los siguientes bonos. Más cinco de relaciones diplomáticas, más dos de rutas comerciales en la capital y más dos de cada poder, por aquellas ideas que encajen directamente en vez de más uno, hasta un total de más tres. Es decir, podemos sacar más tres en cada poder con este tipo de gobierno. Sería un poco similar a los consejeros del EU4, que en función de los ingresos que tienes, te puedes llegar a permitir hasta más tres de cada uno de los poderes en tu partida, ¿no? Gracias a los consejeros. Al principio de la partida solo puedes poner normalmente uno o dos de nivel uno. Y cuando llegas a un punto de la partida, te puedes permitir los tres de diplomático, administrativo y militar al nivel tres, por muy caros que sean, y seguir ganando. Y así ejerce un poco como mínimo de puntos, pese a que tu monarca sea muy bueno o muy mal. Vamos a poner esta imagen, que es la que han lanzado nueva con este diario de desarrollo. Aquí podemos ver que está seleccionando el país de Egipto. Esta vez me he informado un poco de qué país es el que sale. Y podemos ver que efectivamente es un gran poder y le permite garantizar, intervenir, amenazar de guerra, forzar una paz. Y además le da los siguientes bonus, más dos rutas comerciales en la capital. Y más cinco de relaciones diplomáticas. En fin, esto es todo realmente por el diario de desarrollo. Voy a repasar otra vez las acciones diplomáticas por si alguien no ha jugado mucho al EU4 o está más interesado en el Imperator y lo estoy dando por hecho. Intervenir en una guerra, te puedes unir a cualquier bando de la guerra siempre que tengas una buena relación con el líder de ese bando de la batalla. Forzar una paz. Puedes forzar una paz blanca con una nación en guerra si tienes buenas relaciones con sus enemigos. Garantizar. Puedes proteger cualquier nación de un rango menor de ser atacada, dándote un casus bélic en aquellos que le están atacando. Y amenazar de guerra. Puedes utilizar una reclamación para demandar a una nación que se exceda, que se extirpe una ciudad o provincia a Tim para evitar una guerra costosa. Esto está muy bien porque ha sido adaptado al Imperator. ¿Cuál es la cuestión en este diario de desarrollo que ha estado discutiendo la gente al respecto en los foros? Que por lo que parece es bastante genérico el tema de las relaciones de la diplomacia en toda la partida. No se adapta, por así decirlo, por zonas, no se adapta por culturas. Esto lo que ha llegado a la conclusión de la gente es que aparte de tener de partido un buen sistema diplomático como es el que ya digo, está basado en el EU4 y que funciona, como digo, este sistema diplomático permite que con el tiempo se puedan centrar en desarrollar cosas más concretas quizá para estados concretos. Perdón por la redundancia, pero por así decirlo, en un posible DLC con los estados griegos pues efectivamente tener sus propias relaciones diplomáticas otro con los galos nos estoy poniendo algo que puede no pasar perfectamente pero tendría sentido porque ya digo la gente se está quejando un poco de eso de que parece que es bastante no genérico porque insisto en que está muy bien este tipo de diplomacia pero que se eche en falta un poco eso que cada región tuviese características propias un poco de saborcillo, un poco de interés más allá de que todas puedan hacer lo mismo que esto se entiende, por ejemplo, que Roma lo haga cuando es un gran poder que lo haga Egipto, que lo haga Piro Piro era, ¿no? el país aquel Lidia, etc. O sea, grandes poderes pero que quizá es raro que todo esto lo puedan hacer todos los países del mundo llegados a cierto punto, ¿no? En cualquier caso, parece que por un lado lo que me parecen buenas noticias es que por un lado parece que están pensando en tanto que se puede jugar a lo ancho como jugar hacia arriba lo cual me parece correcto y nada más, espero que sea divertido sin más, un par de cosillas rápidas del canal la primera es que en agosto no va a haber streaming seguramente hasta septiembre no vuelva a haber puede que haya algo a mitad de mes no lo sé y nada más, vamos a seguir trayendo los diarios de desarrollo quiero traer un par de modos del Joy 4 el que ahí se reche no cuenta que por cierto empezamos la serie mañana y poquito más gracias por llegar aquí nos vemos el próximo chao, chao